Sí señores, aparece el León, aparece el Lagunero, aparece Atlético Chavás recibido de esta manera por la parcialidad local, ahí viene Trapito Tasselo encabezado es el árbitro, Márquez Arnón, los jueces de Niña y Salvatierra ahí está el Albi Verde corriendo hacia la mitad de la cancha con Morata arriba con la banda, con los bombos y los demás para acompañar a su equipo Salito, buena tarde, vivimos, sentimos, disfrutamos los primeros 45 minutos ya la tiene por la mitad de la cancha Villagra que la viene descargando hacia atrás para que salga por el fondo Díaz, Díaz que la viene jugando por un costado para que corra, casi en la media luna de su área, el número 2, Echebel y parte la contra para el Ranero, la viene jugando Cóseres, buena pelota para Herrera corre habilitado, Herrera que corre, va en el área contra la marca de Gil, se le escapó se metió en el área, viene el centro atrás para Cóseres, qué peligro en el área Cóseres ahí está, remató de media vuelta, suma, Nahuel que pone el cuerpo con la marca de Jarte pierde con la marca de Pomar ahora, le queda Cóseres y sale Matienzo en su terreno Cóseres que la viene jugando bien para Maraviglia que ha corrido muchísimo va por derecha, Maraviglia, Maraviglia, se le escapó a Carrillo, eso bien la descargó, buena pelota para Herrera, de taco, la hizo, se metió en el área está Maraviglia, se le escapó a Carrillo, eso bien, la descargó, buena pelota para Herrera la descargó a Carrillo, se metió en el área, está Maraviglia, está Maraviglia, remató la viene jugando para Jiménez que esganchó Isabel Jiménez, iba Jiménez se encaró y Jiménez que la viene jugando bien para Morata que lo acaricia como un papá, a Dembélé que se lo presionaba, sale jugando Morata con Díaz, del fondo sale Matienzo 37-30 Díaz con la pelota la viene jugando larga para Cóseres que la va descargando bien para Pomar Pomar con la bocha por izquierda la viene jugando bien para Cóseres, corre a la espalda de Alemba Cóseres levantó la cabeza para meter el centro, Cóseres y el balón, el centro que viene, llovido, segundo palo arriba de cabeza le roba García, le quedó la pelota a Malogni, remató Malogni, ¡Gol! Cóseres que la va descargando bien para Pomar, Pomar con la bocha por izquierda la viene jugando bien para Cóseres corre a la espalda de Alemba, Cóseres levantó la cabeza para meter el centro, Cóseres y el balón el centro que viene, llovido, segundo palo arriba de cabeza, le roba García le quedó la pelota a Malogni, ¡remató Malogni! ...para Carrizo, Carrizo con la pelota la va jugando más atrás para Alén Alén con la bocha la viene jugando para Carrizo Carrizo que la pisa, descarga el balón para Medina, la tiene el Jacaré, lo llama Alén la viene jugando para Carrizo, Carrizo la viene jugando para Dembele, la paró enganchó la hizo bien con la marca, la remató de Suda, Morata y va a poner la... tomó la lanza Gil, va Gil, la viene jugando bien para Carrizo Carrizo la abrió mejor para Alén, Alén Giuliani, tres cuartos de cancha, viene el centro, es buenísimo ahí está, Nahuel, a la mano de Morata, a la mano de Morata, Nahuel solito y solo segundo con todo, ya se empiezan a encender las luces artificiales pelota para Nahuel y parte de la contra y será la última del primer tiempo y va Nahuel, y Nahuel tiene un caño terrible a Hart, y va Nahuel, y va Nahuel hacia adentro hizo de diagonal, va Nahuel, buena pelota para Jiménez, ahí está, para rematar, para el empate está, remató, arriba, arriba Jiménez Jiménez, va Jiménez, 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 remató Morata, voló con todo el palo, sacó para un costado, pone el cuerpo luego Selma, va llegando, bien García, recuperó Mologni Mologni tiene la pelota, enganchó hacia adentro, se escapó, ganó el Paya García ahora, sale jugando con Mesa, Mesa la dominó, Mesa la viene jugando para Jiménez, la hizo larga, pone el cuerpo de Embele, la ganó, la recuperó y corre de Embele, y va Gómez Cornejo con la marca de Jarte, va de Embele remate, remate, remató, Morata, Morata con la pelota, la pide Mologni, pelota que viene hacia adentro para Jarte, Jarte la jugó bien a la mitad de la cancha para Cosa, descargó la barra de potencia, y está, remató, tapó, Tasselo para Len Giuliani, viene por derecha de primera, la viene jugando para Nahuel Nahuel contra Pomar, va Nahuel, hacia adentro, hacia afuera va Nahuel Giuliani, viene el centro, buena, Morata con un puño le quedó Clavero, lo pasó a Clavero, iba corriendo Carrizo va llegando Sin embargo, Mologni, se acaba de detener, se escapa el pulga va Jiménez, levantó la cabeza Jiménez, viene el centro de Jiménez el segundo palo buscando a Nahuel, a la espalda de Pomar Pomar que no puede, va Nahuel, va Nahuel, va Nahuel, va Nahuel hacia atrás, el centro, la pelota lo pasó a todos y en la media luna, sale corriendo, ves que no puede, va Nahuel, va Nahuel, va Nahuel, va Nahuel hacia atrás, el centro, la pelota lo pasó la bola de Juniani, ganó, pero se quedó corta la barra, recuperándole Guizamón, tiró larga pelota para Cosa les es buena para el ranero, Cosa les que va Cosa les para meter el centro, viene, enganchó hacia atrás, descargó para García, está de frente para rematar, y está García, remató gol gol de Matienzo de Pujato García gol, 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 gol Cosa les para meter el centro, viene, enganchó hacia atrás, descargó para García está de frente para rematar, y está García remató y la durmió, mano a mano con Pomar será la última del partido, encaró la huella, Julián, y se adentro, perdió con Cosa les y parte la contra con la Guizamón y va la Guizamón, y no lo pueden tomar, toma la primera pone la segunda, pone la tercera, va la Guizamón se mete en el área con peligro, mano a mano con Arquero está por el cuarto, está remató, palo pálito en el pecho, Selma, y sacó Selma, como puede lo que se devoró la Guizamón mejor devolucirá el cuarto del ranero y sale ahora Clavero y tiene una masa, Atlético para descontar viene la pelota para Aguilera Antonio Saraceni en un partido raro, pero muy raro dinámico una temperatura infernal